hola los escandalosos lo invito a todos ustedes para que me sigan en mi canal de youtube active la campanita para que no se pierda nuestro contenido un contenido como siempre tan escandaloso como acompañado de fernando aponte de la sociedad unida nacional de los derechos humanos y del movimiento social altagraciano unidos por la vida con el único propósito de emolición de la preventiva y construcción de la misma el coronel guillén recibe al doctor cruz y miniam vamos a escuchar estas palabras el departamento el departamento nosotros vamos vamos a montar por muestro el coronel guillén recibe al doctor cruz y miniam que viene en compañía del movimiento social altagraciano unidos por la vida y que se dispone a entrar al interior de la preventiva observemos directamente que entre el doctor y parte de los derechos humanos y dos o tres de la prensa no pueden entrar todos el señor méndez que es un reconocido comunicador el doctor cruz y venimos a julio césar que es una persona que siempre ha hecho la obra en esta provincia el coronel guillén quien representa este destacamento en el área preventiva de la policía nacional y la presidenta del movimiento ruth noemí guerrero la presencia del diputado jane melo julio campo y están en el interior de la cárcel aunque hablando lo preventivo si usted quiere no acompañase ya o luego de que concluya con la prensa bueno a través de aponte presidente de los derechos humanos del este hemos trabajado juntos ya en varias cárceles inclusive en san pedro donde la situación allá es caótica preventiva y aquí me dicen que es mucho peor entonces venimos acá con la única intención de tratar de ayudar a estas personas y hacer un llamado al presidente quien sea que haya que llamar nuestro asunto no es protesta ni crítica de conciliación y de buscar una mejor solución a una situación que afecta la salud enormemente de estas personas que aunque hayan fallado a la ley son seres humanos con los mismos derechos que cualquiera que esté suelto si vamos a ver a ver la situación porque me han dicho que es caótico es una cárcel que se hizo para 50 presos y a veces meten hasta 500 entonces en un momento de pandemia como estamos ahora esto es inaceptable que esto pase porque entonces nada tendría sentido poner los programas de no usar mascarilla de no mantenerse en grupo cuando haya 500 hombres juntos entonces no tiene sentido esto está decidido sí porque este movimiento incluye la iglesia católica la iglesia evangélica las juntas de vecinos ustedes los periodistas además son ustedes los primeros que están en este proyecto de ver cómo se mejora esta situación porque no es posible que esto esté pasando lo que ustedes van a ver ahora incansablemente luchar denunciar hacer un llamado hasta que el presidente pues tome en cuenta esto supuestamente los terrenos están ahí ya no se falta iniciativa únicamente sí pero es un gobierno nuevo no digo no quiero defenderlo es un gobierno nuevo que viene arrastrando una crisis económica muy seria con una pandemia donde los recursos pienso yo que no abundan y hay cosas tan pero hay que priorizar las cosas está aquí priorizada número uno humanos y todos los comisionados y los pastores que nos acompañan y que están en esta jornada de hace varios días decirles que nosotros estamos solidarios con esto quien les habla sometió un proyecto para que ya fue enviado a la comisión del ministerio público la cámara de diputados para que se construyeron una nueva cárcel preventiva y con motivo de eso el próximo jueves vamos a tener aquí la comisión permanente de derechos humanos de la cámara de diputados que va a venir en la mañana yo le voy a decir la hora para unirse a esta jornada que estamos llevando a cabo como estamos los congresistas de la provincia especialmente el diputado jane melo y quienes hablan julio campo esa resolución fue aprobada o sea todavía no ha sido aprobada pero fue enviada a comisión y el hemiciclo en pleno votó para que se conociera lo mismo mire sencillamente estamos aquí hoy agradeciendo la visita de nuestro querido amigo un gran ilustre dominicano que dios lo tiene aquí en esta en este país para servirle a los demás y hoy es de regocijo para nosotros al tarseano y sumando lo que dice mi colega julio nosotros en el 2015 recibimos la grata noticia de que fue aprobado en la cámara diputada una resolución firmada por un julio firmada por nosotros firmado por el ex diputado ramos ricardo sánchez aprobada en ese momento una cárcel preventiva ya subimos que el ministro de agricultura estuvo por aquí haciendo entrega de unos 15 mil metros para esa cárcel preventiva nosotros vamos a pedirle al presidente de la república que conjuntamente con el doctor y minyan y todo lo que nos duele este país que logremos esa lucha para que igual pueda tener una cárcel preventiva en los próximos meses sabemos que estamos medio de una crisis pero se requiere ya una cárcel preventiva mire qué pasa yo le plico ahora mismo al cornel guillén al comandante linares que los felicito a ambos que está haciendo aquí un trabajo que no les corresponde a ellos que conten acta como hicimos abogados señores la policía nacional no puede custodiar el preso que ellos mismos apresan ese pérez es un preso preventivo que le corresponde custodiarlo al ministerio público no a la policía nacional que condena está magistrado oígase bien los presos que dan aquí lo que se está haciendo aquí es cuidándolo linares tiene que salir a pedir comida para los precios para mejorar las condiciones aunque había un hacinamiento un espacio que fue construido para 50 internos hoy en día hay 408 personas que aunque han delinquido no son seres humanos tienen un derecho consagrado en la constitución 408 internos hay en este espacio construido hace 25 años para 50 internos entonces eso no puede ser bueno yo me imagino que ustedes también me van a dar vídeos de eso porque yo también me voy a hacer eco hasta que esto se resuelva pero no dentro de cinco años esto debe ser ya la forma en que esta gente vive un cuarto cerrado herméticamente cuantos hombres aquí en un espacio en un espacio en 15 metros hay 35 hombres tienen que estar desnudos es imposible soportar este calor trancado en la única ventilación que tiene es esto no no esto no puede seguir señor presidente de la república sabe que yo lo aprecio lo admiro muchísimo pero usted no conoce lo que está pasando acá esto debía ser mañana mismo trasladar a esta persona mañana mismo oigan bien cuántos hombres aquí 28 hombres desnudos la única ventilación que contan es esta y el baño dónde está si es que baño y tiene agua ok entonces fíjense como tiene su pertenencia toda agrupada allá y cómo pueden dormir y cómo se acuestan no caben pero es que no puede mire para allá como están ellos no puede ser no no el obispo de acá el obispo que el obispo ustedes la iglesia evangélica católica tienen que denunciar esto no puede seguir no puede seguir esto es una tortura igual bueno yo no viví la tortura a la época de Trujillo pero yo no pienso que esto podía pasar con Trujillo yo quiero decirle algo esto era una posiga de puerco hace par de meses atrás y después que ha llegado el comandante Guillén y el comandante Linares esto ha dado un cambio general mire la muestra, cloaca nueva mire la muestra que los hechos son los que hablan me entiendo los hechos son los que hablan porque ha dado un cambio general porque esto era una posiga de puerco era peor ahora después yo comandante Guillén y el comandante Linares ha dado un cambio general pero fíjate que yo denuncio no es la higiene lo que denuncio es la estrechez la estrechez donde hay 20 y pico de hombres que no caben esto es para un hombre nada más para un hombre no para 28 hombres entonces no puede haber control de una pandemia en esa situación no puede haber he llegado acá yo no conozco el infierno pero esto es peor que el infierno yo no pensé que podría existir en el mundo algo igual que esto es que la cámara no puede firmar para allá pueden entrar ¿cuántos hombres hay aquí? pueden entrar ¿cuántos hombres hay? 400 y pico ¿cuántos? 400 y pico aquí, aquí, aquí sí, ahí sí pero no pueden arroparlo para que pueda terminar hey, hágame un favor entre que usted no va a pasar nada ábrela ahí no, aquí no hay miedo no, no, no aquí estamos con esto aquí estamos con esto doctor, doctor 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 sin macarillas todo para que usted vea no importa yo quiero llevar este mensaje al presidente de la república señor presidente de la república reitero soy su amigo lo quiero y sé que usted ha hecho esfuerzo extraordinario por mejorar esta tragedia que recibió el país pero hay que priorizar las cosas lo que yo estoy viendo aquí ustedes no lo están viendo porque no se ve por cámara en ese cuarto oscuro ¿cuántos hombres hay ahí en ese cuarto? más 60 pico más 60 pico hecha para 160 ¿y cómo duermen? porque no caben doctor doctor usted vea la realidad tienen que dormir parado porque no caben acostado doctor yo lo cuento tipo Saldina que tienen un mes la presencia del presidente de hecho humano aponte que está acá y tienen al desnudo con el doctor guerrero que vino a ver esto ustedes verán que a partir de ahora no nos vamos a callar mientras no haya una respuesta que sea inmediata no nos vamos a callar y yo espero que usted lo haga también la semana próxima la semana próxima los derechos humanos estuvieron aquí con la magistrada Mercedes la fiscal de aquí de la provincia de Higüey no se le dio continuidad ni seguimiento a nadie o sea y a nosotros nadie nos para aquí viene prensa aquí viene todo aquí vienen los abogados no están viniendo a la puerta esto es realmente oigan la diferencia de esta visita a la anterior es que el mundo va a ver como están viviendo ustedes y eso no lo aguanta un gobierno ese es el aporte que nosotros le vamos a hacer a ustedes porque construir una cárcel eso es dos o tres millones de pesos y aquí dos o tres millones de pesos se los lleva cualquier pendejo en un santiamén ustedes pueden estar seguros que nosotros vamos a hacer que el gobierno le haga una cárcel nueva porque corresponde y si no que la haga se lo prometemos un año y cuatro meses un año y cuatro meses nunca he ido al tribunal no tengo querellantes no tengo nada a ver si usted me ayuda pero no tengo familia aquí ¿usted sabe por qué? usted sabe perdón 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 ¿usted sabe? verdaderamente es de la fiscalía de aquí de Higüey la fiscalía verdaderamente es la que nos tiene a nosotros aquí nos traen a nosotros personalmente yo me trajeron por 15 días y ya voy para 7 meses no me han llamado para nada subí hace 15 días por ahí me dijeron que por el proceso me devolvieron para atrás corrupción al desnudo eso ustedes lo ven en su celular escríbanme ahí yo pongo un número de whatsapp y cada uno me pone viene la gente de trabajar y que le ven 5 mil pesos le ponen medio kilo saco de droga y le quitan el dinero tiene un atropello la NCD aquí en Higüey con los seres humanos yo soy el preso tal mi caso es así todos y nosotros nos encargamos de que eso se sepa hay bastantes personas que tienen un año la NCD acabando aquí la NCD acabando en Higüey hola los escandalosos lo invito a todos ustedes para que me sigan en mi canal de YouTube active la campanita para que no se pierda nuestro contenido un contenido como siempre tan escandaloso como yo y y y y y y y y y Gracias.